hola amigos buenas noches cómo están en esta noche vamos a dar una vueltecita en el parque aquí por donde vivimos y así se ve el parque amigos vamos a ir a dar una vueltecita ya se siente el ambiente navideño y así está adornado en este parque vean ahorita vamos para el parque en un momento les vamos a mostrar cómo está adornado el parquecito se ve bien bonito disfruten el vídeo y muchas gracias por acompañarme déjenme un like y desde ya feliz navidad ahí se ve el parque mi gente vamos a ir a dar la vueltecita nos vamos a parquear y nos vemos en un momento y llegamos en el parque ahorita estamos buscando dónde vamos a parquearnos y tenemos parqueo aquí vean aquí se pone bien bonito y así está adornado el árbol navideño aquí donde vivimos se mira bien bonito ahorita vamos a ir a dar una vueltecita venimos a ahorita está silencioso pero ya en el mero día se llena aquí mucha gente viene a tomar fotos en el árbol los que comparten en familia después terminan vienen a dar una vueltecita y la vienen a pasar bien aquí vean así está ahí está hay dos árboles pero la principal es la que se va a mostrar ahorita la que está bien adornadito ahí está miren amigos bien bonito el árbol y allí tomándose la selfie un amigo gracias amigos por acompañarnos y siempre nos vemos para una próxima y les dejo con el resto del vídeo gracias